Mi alma bonita, nunca te arrepientas de conocer a diferente tipo de gente. La gente buena te da felicidad. La gente mala te da lecciones y la gente maravillosa te da recuerdos. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, la vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás sin darse cuenta que todos tienen un examen diferente. A veces hay que seguir como si nada, como si nadie, como si nunca. No pretendas amar a los demás como a ti mismo. No hay un tú, separado de un yo, eso es una ilusión mental. Recuerda que el universo no te quita nada, solo te aparta de lo que ya no es para ti y crea espacio para lo que te corresponde, solo confía. El poderoso arcángel Metatrón se manifiesta fuertemente con el consejo del día, dice así. Querido mío, hay gente que ha tenido una familia desastrosa y deciden formar una familia ejemplar. Hay hijos que tuvieron padres alcohólicos y ellos deciden nunca tomar. Hay hijos que sus padres nunca le dieron amor y son los más amorosos. Hay gente que no consigue trabajo y deciden formar una empresa y dar empleo. Entonces no es como te criaron, no es lo que te pasó, esas son excusas. Tú puedes hacer la diferencia y hacer las cosas bien. Algo que debes tener muy presente para estos tiempos en que vives. Hijo mío, no toda la gente se alegra de tus logros. Recuerda, el triunfo de un luchador a veces es el sufrimiento de un mediocre. Aprende a descifrar la gente que te rodea, la gente que conoces y la gente con la que convives, pues últimamente la conciencia colectiva está siendo constantemente manipulada y no de la mejor manera. Las energías angelicales se presentan y te dicen dulcemente al oído. Mi alma bonita, elige tu paz y tu bienestar, renuncia y deja ir aquello que te haga daño, porque eres una persona maravillosa y mereces lo mejor. Nunca desacredites tu intuición. No estás paranoico. Tu cuerpo puede captar las malas vibraciones. Si algo muy profundo dentro de ti te dice que algo no está bien acerca de una persona o situación, confía en ello. Cuidado, la peor pérdida de tiempo es discutir con el fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino sólo la victoria de su fanatismo. Nunca vas a ganar un argumento con una persona negativa. Sólo oyen lo que les conviene y sólo escuchan para responder. Ojo con eso. Un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día. Dice así. Recibo con amor y humildad toda la energía divina transformada en abundancia para bien mío y de otros. Gracias, 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 gracias. Recibo con amor y humildad toda la energía divina transformada en abundancia para bien mío y de otros. Gracias, gracias, gracias. Recibo con amor y humildad toda la energía divina transformada en abundancia para bien mío y de otros. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen. Hijo mío, una gran amistad tiene dos ingredientes principales. El descubrimiento de lo que le hace similar y el respeto por lo que hace diferente. Algunas veces las personas que te rodean no entienden el camino que elegiste. No tienen que entenderlo, no es el camino de ellos. Recuerda, no es la sangre, es el respeto, el apoyo, la confianza, el sacrificio, la honestidad, el compromiso, el amor y la lealtad, lo que te hace familia. Hazle un favor a tus sueños. No le preguntes a cualquier persona qué opina. Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en como otros te ven. Ojo con esto último. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 11139. Este poderoso código es para ignorar energías malignas. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados lo puedes activar por otras personas. Tus ángeles guías se presentan y te dicen. Hijo mío, tener carácter no es ser explosivo, insultante y prepotente. Tener carácter es controlar tu interior para hablar claro y dar tu opinión sin insultar a nadie. Una regla de vida que debes tomar de la mano por tu salud mental es la siguiente. Aprende a distinguir quién merece una explicación, quién merece sólo una respuesta y quién merece absolutamente un silencio y nada. Si quieres conocer realmente el corazón de una persona, observa cómo trata a un anciano, a un niño y a un animal. La última observación es la que a cabalidad te afirma el tipo de persona que tienes delante. Ojo con esto. Mi alma hermosa, la gente que te falló o se portó mal contigo, siempre van a pensar que una opinión, una idea, un argumento, una publicación, son indirectas para ellos. La conciencia no miente. Los judas modernos ni se arrepienten ni se ahorcan. Son tan descarados que si se los permites, vuelven a sentarse en tu mesa. Hay quien va por ahí tirando piedras y luego se siente agredido cuando le vienen de vuelta. No permitas que nadie apague tu luz. Arcángel Metatrón se manifiesta y te dice. Hijo mío, rebelión no es lo que la mayoría de la gente cree que es. Rebelión es cuando apagas el televisor y empiezas a investigar, a educarte y a pensar por ti mismo. Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.